Bienvenidos a tiempo y cosas, seguimos hablando de volcanes porque no paran de entrar en erupción. El último, el volcán Cisaldín en Alaska, es uno de los más activos, con 2.857 metros, siendo el pico más alto en la cadena de las Islas Aleutianas. Este volcán ha levantado una nube de cenizas de unos 8 kilómetros de altura, está provocando retrasos y cancelaciones de vuelos. Así que el Observatorio de Volcanes de Alaska ha emitido un código rojo de advertencia para todo el tráfico aéreo alrededor del Cisaldín. Hay un pueblo afectado, el pueblo de Col Bay. Porque la lluvia mezclada con la ceniza y nieve cayó sobre el pueblo, una comunidad de varias docenas de residentes, a unos 93 kilómetros al noreste de Cisaldín. Hay que recordar que en Alaska se concentran tres cuartos de todos los volcanes de los Estados Unidos. Efectivamente estamos viendo un incremento de erupciones volcánicas, veremos cómo se presenta el año 2020. La ciencia dice que las erupciones son consecuencia del aumento de la temperatura en el magma y este, que se encuentra en el interior del manto terrestre, actúa ocasionando erupciones volcánicas. Expulsan lava hirviendo y puede generar incluso el derretimiento de hielos y glaciares. Otras consecuencias son derrumbes, aluviones y los temibles laares. Hay que tener en cuenta que se están convirtiendo también en un espectáculo para turistas. Lamentablemente hace poco en Nueva Zelanda, en el volcán Wakari, o también llamado White Island, Isla Blanca, los turistas se vieron sorprendidos por la erupción repentina de este volcán. Hay otros muchos volcanes que se pueden visitar y que podrían entrar en erupción en cualquier momento porque son volcanes activos. Y a pesar de los peligros, los turistas siguen acudiendo en masa a estos lugares muy peligrosos, con vistas increíbles, para echar un vistazo o hacerse un selfie. Pero no saben que puede ser un día terrible. Hay otros volcanes que pueden ser visitados y también son peligrosos, como el volcán Merapi en Indonesia. Es el volcán que está más cerca de la ciudad, más densamente poblada, como Yogyakarta. Este volcán entra en erupción cada 5 a 10 años. Y pasamos a Etiopía, porque aquí está el volcán Erta Ale. No es muy alto ni imponente, pero es uno de los únicos volcanes en el mundo que tiene un lago de lava casi consistente. Está ubicado en la depresión de Danakil. También es conocido como uno de los lugares más calurosos del mundo. Y pasamos ahora al Mediterráneo, porque aquí está el Monte Stromboli, en Italia. Uno de los volcanes más famosos y activos del mundo. La única forma de visitarlo es en barco. Hace poco vimos como unos turistas eran sorprendidos por una erupción piroclástica. Casi no lo cuentan. Y nos vamos a Hawái, porque el Kilauea también es uno de los volcanes más activos del mundo. Aquí también está el Mauna Loa. Vimos en el 2018 como el volcán Kilauea destruyó parte de la isla. La lava arrasó coches, viviendas. Incluso contaminó el agua en gran parte de la isla grande, que es donde se encuentra. Y nos desplazamos a Guatemala, porque el volcán Pacaya es uno también de los más visitados por los turistas. Los visitantes han descubierto que este volcán libera calor. Y es perfecto para asar malvaviscos. Pero también en Guatemala está el volcán de fuego, que ha entrado en erupción recientemente. Hablábamos antes del volcán Stromboli en el Mediterráneo, en Italia. Pero hay un volcán que también es muy visitado, el Monte Etna, en la isla de Sicilia. Es el volcán también más activo de Europa. Y también el que tiene más periodos eructivos en casi los últimos 2000 años. El senderismo es una de las formas de disfrutar de la visita a este volcán. En invierno se puede esquiar por las laderas. Y también no todo es malo en este volcán, porque la ceniza crea un suelo fértil que produce un vino excelente. Y nos desplazamos ahora hasta Japón, porque el volcán Sakurajima, que está a 8 kilómetros de la ciudad de Kagoshima. Sakurajima entra en erupción casi todos los días. Así que los turistas lo visitan muy frecuentemente, con ferries que salen de la ciudad cada 15 minutos. Una vez allí los visitantes, hacen una caminata o visitan el observatorio. Y nos desplazamos al Monte Yasur en Vanuatu, que está cerca de las islas Fiji en el Pacífico Sur. El Monte Yasur se hizo famoso cuando fue observado por el Capitán Cook en 1774. También los turistas pueden ir en largas caminatas, pero con mucha precaución, porque hay muchas señales de advertencia que avisan que puede entrar en erupción sin previo aviso. Y nos desplazamos a México, porque el volcán de Colima es considerado uno de los volcanes más peligrosos para visitar. No obstante, es visitado. Tuvo bastante actividad en la década de los 90, y hubo una gran explosión en el año 1913, que derribó parte del cráter. Hay muchos más volcanes, pero nos extenderíamos mucho. Pero tengo que recordaros que los volcanes pueden ser una atracción, pero esconden un peligro bajo su cráter. Y aunque lleven muchos años sin entrar en erupción, os puede pillar por sorpresa. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí en este canal de Tiempo y Cosas. Si te ha gustado, dale like y compártelo en las redes sociales. También te animo a suscribirte y te recuerdo activar la campana de notificaciones. Hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!